Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo el final del easter egg de Maxis completado en Buriet Y bueno, este vídeo lo grabó un minino ya que yo el easter egg de Maxis no lo hice, hice el de Richtofen, como sabéis Tendréis su canal en la descripción por si os queréis pasar, que sube muy buenos trucos y también partes de easter egg Y bueno, nada más, aquí os dejo con el vídeo y hasta la próxima El proceso ha comenzado, ahora que controlo la energía del éter, por fin puedo alcanzar a Argata ¡Ah! ¡Idiotas! ¿Por qué lo escuchasteis? Por desgracia, he de informaros que ni la Tierra ni sus habitantes sobrevivirán ¡Ah! Intenté prevenirlos una y otra vez Una vez que la puerta se abra, reuniré al fin con mi querida Samantha ¡Hola! ¿No te olvides de algo? Aunque tu miserable hija siga viva, ¡tiene mi cuerpo! Si tanto deseas entrar de nuevo en el mundo físico, Richtofen ¡Te concederé ese deseo!